El Comunidad Ciudadana rechaza la inhabilitación de su candidato a la Alcaldía Cruceña, Gary Áñez, asegura que apelarán a la resolución del Tribunal Departamental Electoral. Gary Áñez, aspirante a la Alcaldía Cruceña, se ha convertido en el primer inhabilitado del Tribunal Departamental Electoral, según lo determinaron los vocales de esta institución, a través de una resolución. Áñez, el miércoles 30 de diciembre del 2019, reconoció que continuaba conduciendo su programa de radio, lo que fue el motivo que originó la demanda de inhabilitación. Bien, ¿hasta cuándo va a estar haciendo su programa? ¿Hasta cuándo va a estar en el periodismo? Yo vivo de esto. Si yo dejo de hacer radio, dejo de comer. Entonces voy a hacer radio. Lo que sí, por un tema netamente ético, no participaré de las entrevistas políticas ni de los análisis políticos en relación a los contrincantes. Sin embargo, yo hago radio desde que tengo 10 años. ¿No ve viable seguir haciendo su programa de noticias con la campaña política a la par? Es un tema de supervivencia y de músculo, ¿no? Porque obviamente hay un cansancio mayor al entrar en una conciencia electoral, pero yo vivo de esto. Este jueves, y después de conocer el fallo del Tribunal Departamental Electoral, el candidato de Comunidad Ciudadana aseguró que no incurrió en ningún delito electoral. Este es oscurantismo electoral. Este es un atentado a la democracia. Este es un atentado a la voluntad de la gente que me propuso ser candidato. Supuestamente yo pedí el voto en la radio, y eso es mentira. Gustavo Pedraza, de Comunidad Ciudadana, ratificó la versión de Áñez y dejó en claro que va a apelar al Tribunal Supremo Electoral para que su candidato continúe en carrera de las subnacionales del 7 de marzo. Pero él ha explicado de una manera rigurosa que él renunció el día que se inscribió como candidato, ¿no? Él ha presentado esos documentos de renuncia y no hay ningún delito. O sea, la ley dice que cuando se dirigen programas nosotros vamos a apelar una decisión del Tribunal Electoral Departamental que nos parece injusta y que desconoce los derechos políticos de Gary Año. Estamos apelando esta misma tarde y vamos a interponer un recurso de inconstitucionalidad también abstracta ante el Tribunal Constitucional en su pueblo. El constitucionalista José Luis Santisteban explicó lo que dice el artículo 122 del régimen electoral en el que se basaron los vocales para tomar su determinación. El artículo 122 de la ley de régimen electoral 026 establece, no es para periodistas y establece dos condiciones. Que un candidato, necesitamos hablando de un candidato que se inscribió hasta el 28 de diciembre, desde ahí se saca la aplicación del artículo. A partir de cero horas del 29 de diciembre. Entonces, a partir de ahí ningún candidato puede dirigir un programa, sea o no sea periodista. Ningún candidato puede escribir artículos de opinión utilizando los medios para llevar algo a su favor. Entonces, esa es la con las dos condicionantes del artículo 128. Y en el mismo artículo establece bajo pena y inhabilitación. Entonces, ahora tiene dos caminos el señor Darien. Primero, el recurso de apelación y esperar cinco días que el Tribunal Supremo Electoral o la revoque esa resolución o la ratifique. Si la ratifica, ¿qué es lo que le queda? O la agrupación sustituye la candidatura o él acude a la vía constitucional. Todavía hay una justicia constitucional que puede repararle si él se siente agraviado, no es cierto, en su derecho político o derecho humano. En Comunidad Ciudadana se convocó a una vigilia en las instalaciones del Tribunal Electoral en la calle Sucre, esquina Potosí. A partir de las seis de la tarde de este jueves, desde La Paz, el jefe del partido, Carlos Mesa, sacó un pronunciamiento en apoyo al candidato cruceño. Recordemos que la anterior semana el TED presentó la boleta electoral de los próximos comicios, en el cual la imagen de Áñez estaba contemplada. Vamos en vivo hasta las instalaciones del Tribunal Electoral Departamental, donde está esta vigilia de simpatizantes de Comunidad Ciudadana. Paul Granillo se encuentra en el lugar con los detalles. Paul, adelante, buenas noches. En este momento se encuentra Gary Áñez en instalaciones del Tribunal Departamental Electoral, con gente que ha estado desde muy temprano acá. Y vamos a consultarle el motivo. Bueno, ya se conoce acerca de esta inhabilitación. Ahora, ¿qué es lo que se va a hacer? Nosotros, tal como estaba previsto, ante semejante arbitrariedad, hemos presentado la respuesta a la resolución. Hemos apelado a la resolución. Está acá. Lo hicimos en horario porque esto ha sido muy raro. A nosotros nos han notificado vía WhatsApp a las 11 de la noche de ayer. Hoy a las 2 de la tarde, entendiendo que el Tribunal, como ustedes pueden ver, está cerrado. Cerró a las 4 de la tarde. Nosotros teníamos probabilidades de poder traerlo hasta las 11 de la noche, como no es la ley. Pero con tanta arbitrariedad, con tanta parcialidad, nosotros decidimos hacerlo a las 2 y media de la tarde. Y aquí está la prueba de lo que hemos hecho, para que después no nos salgan con pajaritos preñados, como lo están haciendo. Y en otro sentido, hemos metido un recurso de inconstitucionalidad, que también ha sido recibido por el Tribunal. Esperemos se pronuncie. Y que la justicia y este oscurantismo electoral se acabe. Porque en realidad lo que están haciendo es que toda esta gente que eligió convencerme de que yo sea candidato, se quede sin candidato. Es un tema de atentado a la democracia por un sistema corrupto, político, que tiene tentáculos dentro de este edificio. Y que lamentándolo mucho, en todo este sentido, gracias, en todo este sentido, nosotros tenemos que tener claro una cosa. La democracia no se puede debatir, no puede estar en entredicho. Y en ese marco, nosotros tenemos que ser absolutamente responsables por eso. Y esto, lamentablemente, nos ha herido de muerte la democracia. Porque tenemos un conflicto real en este momento, que es la falta de respeto a los ciudadanos que quieren elegir a alguien. Esto se puede hacer de esta manera, porque además es un manto absoluto de su certidumidad en relación a la administración de los procesos electorales de este tribunal, en el cual se puso mucha fe de parte del pueblo boliviano. Muy bien, esas eran las palabras de Gary Áñez en este momento, llegando al tribunal de portavoz. Y sobre la inhabilitación de Gary Áñez, el presidente del Tribunal Departamental Electoral, aseguró que tanto la apelación como el recurso de inconstitucionalidad presentado por la defensa del candidato ya fueron remitidos al tribunal electoral, en este caso, para que se defina la situación de Áñez. Existe una acción, más que atracta, una acción concreta, de inconstitucionalidad.